Exclusiva Es un documento privado Es un documento privado Que no tenía que haber visto la luz Y que una filtración a este nivel Que salga de un juzgado Que se haya filtrado Además a un medio Que ha tenido muchísimos problemas con Cristiano Que Cristiano Es un medio portugués Es un medio portugués Con el que se ha querellado En anteriores ocasiones Y están estudiando también Si pueden interponer una querella Por la publicación de un documento Que ellos consideran privado Que no tendría que haber salido en ningún momento Y el enfado de Cristiano cuando se ha ido era... Filtraciones en juicios Hay constantemente Si eso es privado o es público Lo que es secreto es el sumario Eso, todos los juicios O el 90% de los juicios Hay dos tipos de juicios Los que se pueden hacer públicos Los que se retransmiten en directo Desconozco si esto es... ...